Buenas noches para todos. Me deja la tranquilidad que los jugadores están metidos. Me da esa tranquilidad de que seguimos insistiendo en lo que creemos que nos puede llevar a algo que tan ansiado queremos. De ahí en más, esto no está finalizado. Voy a hacer hincapié en algo que es una frase reiterada, pero el sábado tenemos otra vuelta. Tenemos que salir de la misma manera. El resultado es consecuencia de trabajo, pero no hemos logrado nada y no hemos pasado todavía a semifinal. Mi cara creo que lo ven y lo dicen. Sí, sí feliz de romper ese mito quizás de no tener rodaje de fútbol previo a una liguilla. Y mis jugadores lo están. Esa es la tranquilidad que tengo. Hola, Pedro. Buenas noches. Eugenio Robles de Grupo Milenio. Dices, no hemos pasado a semifinales. Mi pregunta sería también, ¿qué vas a decirle entonces a los jugadores? Precisamente, ¿no? Porque evidentemente el aficionado hoy se va contento. Y también quizás ya está pensando en la siguiente instancia, porque nunca has perdido por cinco goles un partido. Entonces, ¿cómo gestionar también eso? El aficionado tiene que saber que tiene que estar el día de sábado para apoyar al equipo, no importa el resultado que se haya sacado hoy. Ellos tienen que saber que todavía no hemos pasado de ronda. El resultado es algo que todos creemos, pero es fútbol. Esto es fútbol. El día de mañana, el sábado, cuando se pueda llegar a pasar, ahí diría el aficionado que sí estamos en semifinales. Todavía no. Profesor, buenas noches. Carlos Rodríguez Hernández de Foxport. Hoy de nuevo vuelves a repetir la dosis que el americanismo siempre pide. Gustar, golear y ganar. ¿Cómo te deja eso? Buenas noches. Nosotros salimos siempre de la misma manera. Esa es la frase reiterada que siempre lo voy a decir. A veces quizás se da, a veces no se da. Los chicos están muy comprometidos con la idea, con el compromiso de lo que todos ya sabemos que es campeonar. Es liguilla, hay que ser inteligente. Todavía no hemos logrado nada, pero sí satisfecho de la manera que salen los jugadores los 95 minutos del primer round. Por acá, Fernando. Buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. La liguilla suele ser un tanto emocional. ¿Cómo describes la estabilidad que tuvo hoy tu equipo después de verse abajo en el marcador y poder manejar justo esas emociones de que quizás la pelota no entraba, de que llegaban y el portero se la sacaba, pegaba en el poste y finalmente encontrar esa recompensa? Apenas arrancamos el partido, el merecer no era el querer. Merecíamos estar delante del marcador los primeros 15 minutos y la primera que ellos tuvieron la situación la pudieron convertir. Eso habla de la fortaleza mental que están los jugadores en querer insistir en que siempre yo les digo que no importa que el marcador cual sea, sino la importancia que tengan dentro del campo de juego. Si bien es emocional, sí es emocional. Pero estos chicos se han levantado de situaciones peores y esta no es la excepción. Gracias, buenas noches, Carlos. Daniel Salgado de Azteca Deportes. Por tratarse de una liguilla, sabemos que ya antes ganaste un partido 7-0, que la América ha sido muy constante bajo tu gestión, pero ¿crees que este puede ser el pico de rendimiento que hayamos visto desde que tomaste las riendas del equipo? Y una segunda rápida, si me permites, si nos puedes describir qué es lo que pasó con Nicolás Larcamón en ese encuentro que tuvieron en la primera mitad. Buenas noches. El pico no lo sé. Es hablar de futurología que realmente no lo sé. Sí te puedo llegar a asegurar que nosotros nos preparamos a diario para poder seguir insistiendo en lo que creemos. Con respecto a Nicolás, a mí me han enseñado lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. No voy a dar más explicaciones. Gracias. Hola, Tano. Buenas noches. Pues primero que nada, pues felicidades por estos 106 años. Eres parte importante. ¿Y qué mensaje darle a la afición que se ilusiona, que tiene la ilusión de ir por la 14? Hoy aquí platicaba con la gente afuera y decían, es que el Tano nos va a llevar a la 14. Ni la lluvia para el Tano Ortiz. Y mira que llovió fuerte, Tano. Buenas noches. Esto puede pasar cualquier cosa. El resultado es consecuencia de un buen partido de los chicos, pero la fase todavía no está cerrada. Hola, profesor Montserrat Gómez de Grupo Alvavisión. ¿Cómo hablar o cómo manejar con el grupo justamente eso que nos ha venido diciendo desde la primera respuesta, que es el hecho de que no se ha logrado todavía la clasificación, que no se confíen? Porque justamente ellos son los que van a saltar al terreno de juego, ellos son los que van a defender ese resultado. ¿Cómo manejar en esta ocasión esa parte mental con sus futbolistas? Buenas noches. Bueno, de la misma manera que desde el primer momento que pisé, con la verdad. Es la verdad, no hay una ilusión a algo que ya estamos levantando la copa, no. No. De tantas veces que le dije la verdad, creo que ya están cansados de escucharme. Esa es la verdad también. El sábado es cerrar el segundo partido de lo que es la liguilla en casa con nuestra gente y entrar de la misma manera. Y el que no esté mentalizado en estos dos días de canso para entrar de esa manera, se centrará en el banco. No tengo ningún tipo de problema. No es que yo soy el entrenador y... No, no, no. Pies sobre la tierra. Pies sobre la tierra. Descansar, preparar, afrontar y seguir creciendo. Gracias. Una última pregunta por la vez. Gracias, Diego. Fernando Alejandro Alfaro para Volaví. México. Si en algo has hecho mucho hincapié solamente los once que inician, hoy haces modificaciones. La primera pelota que toca a Brian es gol. Roger genera incluso todavía un par más. ¿Cuál ha sido el trabajo para que justamente todos los jugadores estén en esa misma sintonía, estén en el mismo nivel, parejos, independientemente de que sean recurrentes o no en tu alineación? Porque haces cambios y no se nota un bajón de rendimiento en el equipo y no solamente hoy, en partidos pasados. Buenas noches. De los 22 jugadores que tengo hoy en la plantilla, todos quieren jugar. Y eso saben que si en la semana o en el día previo o dos días anteriores de cada partido me demuestran que quieren estar, van a estar. Yo no tengo un once ideal, jamás lo he dicho. Y he variado y he buscado y he encontrado y si no me mostraba en la semana que no estaba preparado, capacitado para poder luchar un puesto, se iba a venir a sentar al lado mío. Eso creo que es el convencimiento más leal a un jugador imposible. Vuelvo a insistir, el sábado necesitamos que toda la afición esté en el Azteca para seguir apoyando a este equipo que está comprometido a poder conseguir esa ansiada 14. Que tengan buenas noches y nos vemos el sábado. Gracias. 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 Gracias.